Aléjate 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 Que hay leña en el fogón Fuego en la leña Y si te acercas Ya no podría dejarte Aléjate Aléjate Me acaba la intención de ser Cobarde Aléjate Aléjate Que la distancia hacia tu piel Quiere robarme Que ciertas ataduras Prohíben Nuestro encuentro Aléjate Aún es tiempo Peligro De enamorarme de ti Peligro De ser feliz Peligro De perderme entre tus brazos Y hacerle daño A quien vive Junto a mi Peligro De enamorarme de ti Peligro De ser feliz Peligro De perderme entre tus brazos Y hacerle daño A quien vive Junto a mi Peligro Eléjate Aléjate Me acaba la intención de ser Cobarde Aléjate, aléjate, que la distancia hacia tu piel quiere robarme Que ciertas ataduras prohíben nuestro encuentro Aléjate, aún es tiempo Peligro de enamorarme de ti, peligro de ser feliz Peligro de perderme entre tus brazos Y hacerle daño a quien vive junto a mí Peligro de enamorarme de ti, peligro de ser feliz Peligro de perderme entre tus brazos Y hacerle daño a quien vive junto a mí Peligro de remained en el ser Peligro de enamorarme de ti, peligro de ser feliz